A ver hace cuándo que no va a ir la música de la música Ah, me jodió esta, eh A ver hace cuándo que no va a ir la música Muy bien la señora, eh Muy bien, muy bien Bueno, se viene la comparsita Un caballero ¿Vos dijiste? ¿Quieres más? No, por favor, con ella Bien Hay una condición Sí, pará un poquito, pará un poquito A ver, ¿tipo quiere agarrar? Pará Pará porque la saco de atrás No, no La condición es, bailás un pedacito de un tango con ella Pero después bailás uno conmigo, como los machos de antes A ver si te la van acá A ver si sos macho me tenés que decir, bueno, dale ¿Sí? ¿Sí? Eso significa sí Lore Sí, como vos quieras Yo de mujer, no hay problema Así te gusta Bien Como han cambiado los tiempos Eh, viste Si hay que agarrar todo, querido Vamos Él quiere la comparsita Yo te voy a poner una comparsita que es diferente Así que Mirá como te jodo Bueno, dale Bailán un pedacito ¿Por qué no? Sí, dale Te quiero ver, eh Un aplauso para el caballero Ahora vas a ver lo que es bueno Sí, dale Lo aprendí mucho, amigazo, eh Un aplauso para el señor Se sacó las manos Mirá que la comparsita acá la bailamos nosotros nomás, pero No La señora no está celosa No Mirá que Lorena es rápida Se deben estar a ver Mirá que esta dura ocho minutos, no sé ¿No? Un aplauso para el caballero Ahí está Bueno, ahí la belleza Todo No, quédate acá Quédate acá Quédate acá Juntos a las orillas del río de la Plata Los hombres practicaban Unos pasitos de tango Y después se iban al burdel Y bailaban con las chicas y todo Claro, sí Muchos hombres Quedaron con hombres Y otros se fueron con mujeres O sea, las cosas Así te gustan ¿Sí? Sacate los anteojos si querés Porque parecés John Lennon con el, no sé, con el sombrero y tal ¿Está bien así? Bien, Lore, poneme pensalo bien Ahí lo tenés Y no es lo que ves, eh Te lo aseguro Ahora sí, eh Ahora sí, eh 你 no es lo que ves No es lo que ves Linden Me en el menos ¡Atenas un parque! ¡Qué bien! ¡Felicópata! Ha, mamá! ¡Cinghí, tombata! No son esos machos que son bien machos Ah, este macho del campo, del interior Bien, ¿de qué parte? Lincoln, un aplauso para Lincoln Lo quise desviar por otros caminos y no quiso Vamos a bailar la cumparsita Pero antes de bailar la cumparsita Pasamos el sombrerito para los que puedan colaborar con nosotros